El día de ayer en la tarde, decíamos hace unos minutos, pero por si no te enteraste, me habla mi hermano el Pato y me dice, compita Ramón, ¿sabes qué? Sí me siento medio malón, ando preocupado. Digo, papá, pues mejor ve la clínica, no vaya a ser. Le dijiste, papá, papá. Sí, le digo, ¿qué onda, papá? Es que así hablamos cuando él y yo platicamos. Entonces, ayer en la tarde noche, el Pato me informa que después de haber ido a la clínica y le hicieron la prueba de COVID, dio positivo. Él, ahorita nos va a platicar lo demás, pero tuvo contacto directo, obviamente, con el Zorrillo, por obvias razones, están juntos en la tarde, él ya estaba acá en cabina. Pato decide no entrar, se queda Zorrillo solo, pero sí tuvieron minutos de contacto y también la güerita, nuestra compañera también de los fines de semana y que a veces está aquí con ellos, que se llama Carla. Entonces, Pato ya tuvo su prueba, Zorrillo y Carla se la están realizando hoy. Entonces, bueno, queremos que oren por ellos, pero para que tengamos la información de primera mano, vamos a enlazarnos hasta el hogar, hasta la intimidad, en donde el Pato se acuesta y se avienta unos sueños, unos ronquidos, según me cuenta mi comadre. Yo pensaba que ibas a decir, se avienta unos sueños. Ah, no, no, yo no sé eso, yo no sé eso, pero ahí está ya, ¿lo podemos ver o no lo podemos ver? Ya, ya lo podemos ver. Patito, ¿cómo estás, hermano? Yo me quedaba moviendo con los calzones que dejé aquí en la cama. Se veían medio selladones, ¿eh? Se veían medio selladones. Qué bárbaros, qué bárbaros. Patito, ¿qué pasa contigo, Patito? ¿Cómo estás? Pues mira, aquí, encerrado, ahora sí que en cuarentena, pero a la vez, pues agradecido con Dios porque estamos aquí echándole ganas y pues el motivo también de conectarme con ustedes es para concientizar a todo el público que nos está mirando ahorita en estos momentos, a toda la gente que va a ver después este video. Y que también nos está escuchando. Y que también nos está escuchando porque estamos en todas las plataformas ahorita. Claro, a la gente que está escuchando ahorita 107.1Z, disculpen mi look, pero pues he estado entreacostado, entre levántate al baño, estoy aislado completamente de mi familia. Bueno, para concientizar que esto pues no es, no es, no es un juego, no es un juego, por más de que uno, este, pues trate de llevar las medidas necesarias. O sea, si usted tiene algún síntoma, pues es importante hacernos la prueba porque yo pensé, dije, no, pues fue un resfriado. Le comentaba a Ramón que me había sentido como que me dormí sin playera, me dormí así y dije a lo mejor fue como algo que esas veces que como un resfriado, ¿no? Claro. Yo no me sentí a gusto y dije, ¿sabes qué? Pues voy a ir a hacerme la prueba. No quiero que pase más esto, que pase más tiempo. En cuanto yo salí de hacerme la prueba y que me dieron positivo de volada, le hablo a mi esposa, a mis hijas, vengan a hacerse la prueba, le hablo a Ramón, Ramón, este, tuve contacto con esas personas, así, así, Ramón, salí positivo, hay que cuidarnos de volada, o sea, no, 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 no me tardé mucho. Entonces, amigos, amigas, no es un juego, por favor, este virus, pues sí, hasta ahorita, Ramón, Chilanga, Meli, hasta ahorita, pues sí, he sentido unos como dolores en el pecho, bien cañones, he sudado mucho, he sudado mucho, unas cuatro veces, desde ayer a hoy he sudado mucho, pero sin calentura, es lo raro, no sé, cada... también la garganta irritada, si me ha... el doctor me dio un medicamento para combatir eso y también para que no me fuera a dar una pulmonía, me dio también un medicamento. Entonces, estamos aquí para concientizar, para toda la gente que nos está escuchando, la gente que nos está mirando, por favor, no lo tomen a la ligera, por favor, no se lleven entre las patas a más personas, por favor. Entonces, este es el motivo de este en vivo, de esta conexión con mis compañeros, igual pues yo le hubiera podido hacer al valiente y no me voy a hacer la prueba y le sigo y quién sabe a cuántas personas más hubiera contagiado. Entonces, por favor, les pido a todos que nos están escuchando, que nos están mirando, que hagamos conciencia en todo esto. Hay que cuidar a las personas, hay que cuidarlos nosotros. Gracias a Dios, ahorita estoy muy apapachado por mi familia, me están dando muchos tecitos, estoy completamente aislado de ellos, la puerta cerrada hacia la sala, hacia el resto de la casa. Vienen, me traen mi sopita, me traen mi caldito, mi té y pues checándome mi temperatura constante. Gracias a Dios no he llegado a sentir algo fuerte. Le comentaba hace rato fuera del aire a Ramón, a Meli, que no, como que apenas estoy perdiendo el sabor y el olor, pues el olfato, pues este, como ando mormado, hace rato solté mucho el ISO también, aquí en el cuarto, entonces lo alcancé a detectar, pero yo pienso que ya estoy en ese proceso. Entonces, por favor, a todos hay que concientizar en esto, hay que tomarlo, ahora sí que en serio, hasta que no te tocas cuando lo haces, pero siempre nosotros ahí en cabina siempre hemos tratado de tener ahí desinfectante, uno con su máscara, con el gel antibacterial en todo momento, en el carro, en la casa, en donde sea, pero donde menos lo esperas, ahí lo puedes contraer. Entonces, por favor, les pido a todos, hay que cuidarnos, hay que cuidarnos los nuestros. Así es. Bueno, yo le quiero agradecer a toda la gente que está en la transmisión ahorita, Pato, ya sabes que la gente te quiere mucho, a muchos oyentes, les pedimos que también tomemos en consideración la oración por mi hermano, el Pato, para que los síntomas sean leves, vamos a estar orando por ti, orando por Pato, por Zorrillo y por la güerita. La güerita consentida. Que ahorita Zorrillo y la güerita están en eso, están haciéndose la prueba, pero definitivamente yo creo que van a entrar en cuarentena porque estuvieron expuestos por obvias razones de trabajo ayer y aunque traían su cubrebocas, igual yo siento que de repente, como somos medios aventados, la sana distancia no se respetó mucho, pero me decía Pato hace rato, a ver qué piensa Chilanga, me decía, compa Ramón, no me quiero aburrir aquí en el cuarto, quiero como quiera transmitir en la tarde desde la casa. ¿Estás tú seguro de eso, Pato? ¿Todavía quieres transmitir desde tu casa? No, sí, 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 le voy a dar, le voy a dar. Yo estoy dispuesto a obviamente llevar el mensaje a la gente, nada más si me oye un poco mormado, pues ya saben por qué, pero no, no, esta tarde me voy a conectar con mi compa DJ Luis, que ya nos hizo el favor de que va a cubrir también el turno, va a estar ahí en cabina y nos vamos a conectar para echar cotorreo y pues no se les olvide de las tres en adelante, hasta donde tampoco no me quiero forzar, pero hasta donde pueda le voy a dar. Por eso va a estar DJ Luis aquí echándole ganas con él y él se va a poner, ya me dijo DJ Luis que no te preocupes, que se va a traer las tornamesas, Pato, y que se va a aventar puro mix potosino al estilo de DJ Luis el de San Luis. Así es, oye, porque obviamente esto también se trata, ¿no?, de poderle echar ánimos a nuestro compa Pato, a Zorrillo y a la güerita, porque imagínate, yo me acuerdo cuando estábamos también guardados, ¿no?, que dices, oye, ¿qué voy a hacer? Y aparte, pues nosotros, por ejemplo, estábamos con toda la familia, ¿no?, en la casa, todo el mundo se quedó así aislado, pero Pato, pues también es diferente, porque estás en un solo cuarto y así como que ni siquiera también. Sí, en serio, en serio, ¿no? Entonces, sí, muchas de nuestras oraciones, por favor, de verdad, para que sea una pronta recuperación, mi patito. Pato, hay cualquier cantidad de comentarios y de saludos, y ya sabes cómo pienso, aquí lo más importante es la participación de nuestros oyentes, de nuestra familia, que eres tú, compadre, comadre, porque así lo sentimos nosotros. Es una frase muy trillada y es un cliché, pero es que la verdad, si tú que estás escuchando ahorita, si tú que estás viendo ahorita esta transmisión multiplataforma, no nos haces el favor de sintonizar, pues nosotros no estaríamos aquí. Entonces, eres nuestra familia y te agradecemos, y rapidito, no podemos leer los comentarios, pero quizá los nombres, Chilanga, para que Pato sepa quiénes entraron a saludar a Pato, Eva Martínez, Adán Gómez, Celso Mata, y todos, obviamente, Patito, con el deseo, con la declaración de que te sientas mejor, que te recuperes, que van a orar por ti. ¿Quién más, Chilanga? Que Dios está contigo, también dicen muchos mensajes, Patito, Brujo Bonilla, está también Julita de la Fuente, Jackie Gutiérrez, también está el Sureñito López, a Yolanda Fajardo, que obviamente te manda, que vas a estar en sus oraciones y te mandan una sanación pronto. De verdad, muchos, muchos mensajes. Saúl Hernández, de hecho, también fue el, creo que de los primeros que estuvo mandando mensaje, que estuvieras con tu pronta recuperación, al igual que Zorrillo y esta, la güerita consentida. José Nicolás, Ana López, Eva Martínez, Ángel Sotelo, DJ Alberto, Ramón Alejandro, Cintia Herrera, Enrique de los Santos, Jader Enrique, Ivete Moreno, José Miranda, Chirgo Rebollar, Marta Sánchez, Alejandra Aguilar, Rosemary, Fonseca, Minerva Gómez, Cintia Herrera, Marco Antonio López, Sergio González, desde Fresno, que te sigue, Gerardo Zavala, Oye Arellano, Oliver Fernando, Jackie Gutiérrez, Jacob González, Lupita Díaz, Mugroso Millonario, desde Jalisco, te dice, échale ganas, Pato, estoy en Zapotlitic, Jalisco, y siempre te sigo, dice Marta Sánchez, Pablo Hernández, Juan, no, hermano, no acabo, no acabo, no acabo, todos con el mismo mensaje, que te recuperes y que te sigue. Exacto, por favor, tú que estás viendo, por favor, hay que hacer conciencia, y como lo hizo precisamente Pato, si de repente estás teniendo algunos síntomas, obviamente, lo primero es de irse a hacer la prueba, porque no se sabe tan bien, si por ejemplo, pueden ser las alergias, o puede ser también un resfriado, y a veces decimos, no, pues es un resfriado, pero no, mejor hacerse la prueba. Exacto, para estar más seguros, tú y a los que tú amas. ¿Algún último mensaje, hermano? No, pues nada más agradecer a todos por sus oraciones, les pido mucho también oraciones por Zorrillo, que ahorita, en cuanto, creo que ya se está haciendo la prueba, que le pido a Dios, yo también, en estos momentos le pido a mi padre Dios, que salga negativo, y que también mi güerita, que también, que salga negativa, y pues oraciones para ellos dos también, para todo el resto del equipo, que no sean contagiados, por favor, gracias a todos por sus oraciones, gracias por sus comentarios, se les quiere lo doble igual, mucho más, gracias por preocuparse, y pues por el favor de mi padre Dios, saldremos adelante, saldremos de esta, entonces hay que hacer lo que las autoridades dicen, aislarnos, yo ya me metí en mi cabeza, en mi chip, de este cuadrito, no salgo, y no salgo hasta que no esté bien, entonces, no porque esté en cuarentena, no porque esté fuera del trabajo, voy a andar en las calles, voy a andar, no, 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 si en verdad queremos poner nuestra parte, pues hay que frenarlo, desde casa, entonces hay que aislarnos completamente, para no contagiar a más gente, gracias a todos, gracias por su apoyo, y en la tarde nos escuchamos ahorita a las 3, con mi compa Díez Luis. Y se va a enlazar desde su casa, y porque él quiere y trae ganas, porque dice, si no se va a volver loco, por lo pronto hermano, mira, ya que estás en el cuarto, ponte a hacer sentadillas, ponte a hacer lagartijas, y baños de asiento, carnal, a ver, a ver, a ver, a ver, íralo, íralo, para que no te aburre, oye, igual haces pompa, Pato, igual haces pompa, estás medio desnalgado, carnal. No hombre, pompa ya tengo, lo que pasa es que con las lonjas de arriba, se desaparecieron. Bueno, entonces, que te sientas mejor, que no pasa mayores, cuídate, y estamos platicando, Pato. Gracias, Dios los bendiga a todos los que están comentando, a todos los que están escuchando, cuídense mucho, por favor, por favor, cuídense y cuídense a los, cuídense a los suyos, por favor. Así es, un abrazo, Patito, muchas gracias. A los que siguieron la transmisión multiplataforma, y en unos minutos, se vienen los boletos de Severo Benito Arcángel Musical, en el evento del Coliseo, y más WhatsApp pasos.